De nuevo, espero que hayan tenido un buen fin de semana, un buen feriado, que lo hayan pasado lindo con sus familias, con todas las precauciones del caso. Hoy les traigo un taller bastante interesante, cómo realizar peeling, así es, un peeling corporal, para ayudar a unificar el tono de la piel, ahora que en estos meses nuestras clientas están acudiendo bastante a la playa, quieren tener un bronceado lindo, entonces cómo podemos ayudarlas a que este bronceado sin duda quede perfecto. Hola Barbilán, hola Jana Martillo, Alda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por conectarse, gracias por estar una vez más aquí con nosotros en Dermalia. El primer paso a llevar a cabo va a ser siempre exfoliar, obviamente un peeling me va a ayudar muchísimo, va a ser un peeling superficial, un peeling epidérmico, pues que me ayude a eliminar todas las células muertas de la superficie de la piel. Bien, ¿cómo voy a lograr esto? Ahora mismo, se los muestro, tenemos acá nuestro scrub de espirulina. El scrub de espirulina es de la línea Natural Center y es de algo terapia. Va a ayudarme mucho a mejorar estas pequeñas manchitas y pues exceso de sebo que está creando ciertos comedones en la espalda, ya que lo que deseo es unificar el tono o por lo menos retirar todas las células muertas para que así cuando mi clienta vaya a la playa, pues tenga un bronceado perfecto. Así que lo primero que vamos a hacer es aplicar nuestro scrub para retirar células muertas. Este scrub es bastante ligero, no es igual a otros que quizás ustedes hayan visto, es muy pesado y después no se puede retirar para nada. Es incluso con gel, está un poquito helado, es un poquito con gel, pero eso lo hace mucho más fácil de retirar y además el gel se absorbe por la piel, tiene un efecto hidratante, a diferencia pues de los geles en crema que a veces son muy complicados a la hora de retirar. Aplicamos una capa homogénea, no tiene que ser bastante, como que mientras más aplico pues mejor me va a ir porque pues exfolio no, no, para nada. Con una cantidad pequeña abastece toda la espalda. Déjenme colocarme del otro lado, a ver si así. Toda la espalda. El hecho de que esté haciendo un peeling no quiere decir que lo voy a hacer súper fuerte y que no. No, sí vamos a hacer manipulaciones de exfoliación, pero con cuidado de no lastimar ni enrojecer demasiado la piel porque si yo la lastimo, la enrojezco, pues la voy a dejar muy sensible al momento de recibir sol y ahí va a venir lo malo, pues que le van a quedar manchas en la zona de espalda. Puedo hacer manipulaciones de masaje mientras estoy realizando la exfoliación, así no se siente solo como si estuviera lastimando o una especie de lija sobre la piel. Puedo abarcar cuello, puedo abarcar también hombros, que son una de las zonas pues que se concentra mucho el sol y pues más suelen quemar. Manipulaciones suaves. ¿Cuánto tiempo debo demorarme haciendo la exfoliación? Bueno, por lo general yo lo hago de 5 a 8 minutos y trato de dividir ese tiempo en toda la espalda. Por ejemplo, podemos hacer 2 minutos acá, 2 acá, 2 acá, 2 acá y ahí ya están los 8 minutos, es decir, en 4 cuadrantes divido y empiezo a hacer la exfoliación. A mano voy a encargarme siempre de tener una toallita húmeda, ya mojada completamente, para poder retirar la exfoliación. Puedo hacerlo de esta manera, puedo hacerlo poniendo mi manito así, cogiendo toda la toalla acá y haciéndolo como si fuera un guante. Y empiezo a retirar todo el screw, el exceso pues que ha quedado después de la exfoliación. Retiro de esta forma, doblo la toalla para que tenga mayor zonas en las que no esté el gel y poder seguir retirando. Otra de las formas en las que puedo trabajar, ya les muestro ahora, podría ser coger la toallita, por la mitad, hacer esto, es muy relajante, es algo novedoso también, así la clienta dice, ok, me está retirando el gel, pero que lindo, no, es que relajante, no siento que me esté raspando la piel o que esté así, no. Entonces es bastante relajante, ustedes pueden pedirle a sus asesoras que les coticen el kit de algoterapia, tenemos kit corporal de algas para pieles muy grasas o seborreicas a nivel corporal, el kit de chocoterapia también a nivel corporal, o también tenemos el kit de uva para pieles maduras. Luego de este paso, nosotros vamos a decir, hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, no, Mario, ¿qué tal? Luego de esto, ya miren que nosotros pues, déjenme prenderles la lucecita, hemos ya exfoliado la piel y ahora viene un paso súper importante que es nuestra arcilla verde. Vamos a utilizar nuestra arcilla verde, que es un poderoso antioxidante que también va a ayudar mucho a purificar la piel. Entonces, ¿por qué lo voy a usar? Porque yo necesito extraer metales pesados de la piel, poder darle una limpieza profunda, darle elasticidad, y pues con la arcilla verde lo voy a lograr. Yo ya tengo acá una pequeña cantidad de arcilla a la cual le voy a agregar agua. Una vez que le agregan agua, lo pueden aplicar sobre la piel con una brocha o con una espátula. Mezclen bien. Yo le puse bastante agüita porque no quiero que me quede espeso. Voy a poner una capa fina. Ahora, recuerden que este peeling corporal para pre-bronceado lo puedo aplicar en todo el cuerpo, ¿no? O sea, por cuestión de tiempo y obviamente por las normas en la comunidad de Instagram no podemos sacar todo el cuerpo, pero ya ustedes saben que esto lo puedo hacer en brazos, piernas, glúteos, abdomen, o sea, todo, todo el cuerpo. Así mi clienta tiene, pues, un bronceado homogéneo, un bronceado lindo, un color natural, porque su piel va a ir totalmente libre de impurezas, va a ir desintoxicada, y aparte voy a lograr unificar su tono natural. Una vez que exfoliamos, entonces ahora aplicamos capas finas de nuestra arcilla verde para lograr descongestionar la piel, desintoxicarla. Aplico suave. Si ustedes tienen dos brochas, pueden hacer con las dos brochas al mismo tiempo la aplicación y es también súper bueno, la clienta va a sentir una sensación distinta en la aplicación de producto. Abarcamos toda la espalda, toda la zona que nos encargamos, pues, de exfoliar, lo vamos a abarcar. En este caso, como les decía, vamos a hacerlo focalizado, pero pueden hacerlo en todo el cuerpo y créanme que la piel les va a quedar súper suave, hidratada, van a notar la diferencia después de su aplicación. Esta arcilla, esta mascarilla, yo la voy a dejar en exposición de 5 a 10 minutos sobre el cuerpo y yo la he mezclado solamente con agua. Puede ser agua purificada, si quieren tener un efecto mucho más efervescente, relajante, al momento de aplicarlo, pueden mezclarla con WITIC, con agua mineral. Esto va a ayudar muchísimo a que la clienta sienta ese frescor en la piel y aparte, dure por mucho más tiempo esa sensación de suavidad en la piel, libre de impurezas. Por lo general, yo lo que suelo hacer es coger o tener a la mano toallas calientes, toallas con agua caliente, para que, ya lo ensucié un poquito, pero con toallas calientes, para que esto, pues, al momento de limpiar la mascarilla, sea un efecto también relajante para el paciente y no se asuste o sienta mucho frío. Hola, Gene, ¿cómo estás? Ya sí, WIT Blanco. ¿Qué efecto hace la mascarilla que está aplicando? Bueno, es un efecto desintoxicante, le da elastina, la va a hidratar y aparte también ayuda a unificar el tono de la piel. Lo que estamos haciendo ahora mismo es un peeling corporal localizado para lograr un perfecto bronceado, para que la piel esté en buenas condiciones antes del bronceado, ¿ok? Entonces, utilizamos nuestra toallita caliente para que la paciente no sienta ningún tipo de molestia al momento de retirarle el producto. También podemos agregar esencias, como por ejemplo, lavanda, eucalipto, que son muy, muy, muy conocidas por ustedes. Entonces, mientras mi cliente está con la mascarilla, por ejemplo, yo podría colocar una gotita de eucalipto en mi mano. Bueno, obviamente que vamos a trabajar con guantes. Ahí está, una gotita. Hago esto. Y empiezo a dar manipulaciones cerca de mi clienta para que ella perciba ese olor. El eucalipto, independientemente de que mi clienta tenga puesta su mascarilla, hace un efecto de relajación. Va a abrir vías respiratorias. Entonces, a pesar de que tiene la mascarilla colocada, pues yo podría empezar a dar masajitos en cabeza, en cuero cabelludo. Podría dar masajitos también en brazos, para que ella pueda percibir ese olor. No sienta como que, ah, ok, me pusieron la mascarilla y se fue la clagosmetóloga afuera. No. Me quedo con ella, sigo dándole masajitos en el resto del cuerpo, ayudando a que su cuerpo también, pues, reaccione bien al tratamiento. Porque, ay, pero ¿qué va a pasar si es una exfoliación? No. Hasta el más mínimo toque de nuestras manos en la piel de nuestra paciente, independientemente del tratamiento, debe ser para relajación, para una mejora tanto física como emocional. Más rico es el agua mineral, pues sí, la verdad que sí, súper bueno. Ok, bien, vamos a retirarlo. Saben que estamos en tiempo de televisión, así que lo vamos a retirar. Ahora, por lo general, yo suelo colocar, cuando es una mascarilla, lo que hago es colocar la toallita caliente, hago esto, y empiezo a dar masajes sobre la toalla para desprender la mascarilla, para que esta no sea difícil y después yo no esté haciendo esto sobre la piel. E incluso si llegara a pasar, que se queda, pues siempre deben ser manipulaciones suaves que estimulen la relajación. Lo que hago es ir doblándola, hago de esta forma, todo homogéneo, y me queda ya muy poco por retirar del otro lado. Lo hacemos en forma de guante. Algo así, no solamente así, sino que si ya hago una línea de limpieza, pues voy largo, bajo, para que se sienta, sí, está retirando el producto, pero no me molesta, estoy relajada. Lo que hago después es hacerlo como un tubito, y ahí sí, limpio también de la misma forma, para retirar los excesos que hayan quedado de la mascarilla. Que sean siempre manipulaciones largas, para que sí sea un poco más relajante. Recuerden siempre, recuerden siempre, que esto es súper necesario si quiero tener un bronceado perfecto para la temporada. Ahora, más que nunca, hay que proteger la piel del sol. Así que, vayan o no vayan a la playa, necesitamos este tipo de peeling, siempre para mantener nuestra piel perfecta, limpia, libre de impureza. Como paso final para una sesión de masaje relajante, lo que voy a hacer es aplicar nuestro aceite de semillas de uva, de la línea Green Harmony, que tiene, obviamente, propiedades que me ayudan muchísimo a hidratar la piel. Tiene vitamina E, vitamina B, y es antioxidante. ¿Por qué te voy a usar un antioxidante? Porque recuerden que el sol, obviamente, pues tiene, oxida la célula, le retira todos sus minerales, entonces yo con esto voy a lograr que la piel se mantenga hidratada, y pues no sufra tanto los estragos por la exposición al sol. Puedo colocar una pequeña cantidad en mi mano, o también puedo hacerlo así. Claro, esto también ayuda mucho, la exfoliación continua de la piel ayuda mucho a mejorar la foliculitis, que se crea por depilación, este, con rasuradora. Para hacer un efecto relajante, lo que hago es colocar gotitas. Obviamente, mi clienta los está sintiendo, entonces, es súper bueno para su estabilidad emocional, relajada. Una vez que aplique lo suficiente, y antes de que el aceite se vaya, este, cogiendo camino por la espalda, una mano acá, otra mano acá, subo y bajo. Y empiezo a esparcirlo por el resto de la espalda. Estos aceites son puros, son esenciales, entonces, no la estima en la piel, y aparte, pues su aroma es súper bueno, al tener vitamina E, actúa como un estructurante celular, vitamina B, hidrata. Con una piel hidratada, créanme que no solamente un bronceado, un maquillaje, un, este, evento, su piel se va a ver sumamente sana. Bueno, luego ustedes pueden hacer manipulaciones de masaje o quiro-masaje, tanto en espalda, como lo estoy haciendo ahora, como en el resto del cuerpo. Y finalmente, podemos sellar con una mascarilla, puede ser la misma arcillosa, un ratito, acá, mascarilla arcillosa, también de algoterapia, para que me ayude a contrarrestar, pues, si mi cliente presenta uno que otro comedón en la zona, debido al roce constante de la ropa, o al sudor, obviamente, esta zona puede llenarse de células muertas, y pues empiezan a formar un exceso de glándulas sebáceas, que inflaman comedones, y yo los voy a eliminar o contrarrestar, con la mascarilla arcillosa de algoterapia. Podría aplicar mascarilla de rosas, también. Por lo general, en corporal suelo utilizar la espátula para aplicar la mascarilla, en zonas específicas, y luego lo que hago es esparcirlo con la mano, para que toda la experiencia de mi paciente, pues, sea relajante, y tenga contacto directo conmigo. Por supuesto, Verónica, lo puedes usar en una embarazada. Post-bronceado sería una hidratación de unificación del tono, que podrías realizarlo también con un aceite de moroco, o con una crema hidratante de colágeno de aloe vera. Esta mascarilla, puedes aplicarla en un bol, y puedes mezclarla con tónico. Puedes mezclarla con tónico, o yo en este caso la voy a aplicar directamente, para que así la mascarilla, pues, se compacte, por decirlo así, o se una al aceite que acabo de aplicar en la piel. Entonces, la idea es que hagamos esto, aplicamos la mascarilla, todavía tengo más, entonces en todo el cuerpo hago estas manipulaciones, en el centro de la espalda. Despacio. Es decir, estoy haciendo las cosas básicas, le estoy aplicando el producto a la clienta, pero lo hago con manipulaciones que le den una sensación totalmente distinta de cualquier otro tratamiento que ella haya podido realizarse antes. Hola, Elis, ¿cómo estás? Muy bien. Y ahora lo que podemos hacer es esparcirlo con las manitos, suavemente, en toda la espalda. Recuerden siempre utilizar guantes como norma de bioseguridad, eso es súper importante. Podemos acercarnos al otro lado. Entonces, sí, la exfolié, le puse una mascarilla, le puse toallitas calientes, le puse otra mascarilla de algoterapia, y en todo esto mi clienta no sufrió, no le dolió la exfoliación por las sales minerales, no, nada. Ella está totalmente relajada, incluso pudimos utilizar esencias para que los perciba y mejore también la piel. Créanme que la piel también tiene estragos de estrés, así que si ustedes están estresadas, la clienta está estresada, pues la piel lo va a dar a notar. Esta mascarilla la puedo dejar aplicada, por ejemplo, la podría dejar aplicada unos 10, 15 minutos, para que haga su efecto hidratante. La mascarilla es la mascarilla arcillosa de la línea Natural Center. Déjamela cierro para mostrárselas de nuevo. Acá está. Es nuestra mascarilla arcillosa de algoterapia. Esta es de uso corporal, también tenemos un kit, escúchenme, tenemos kit corporal de chocoterapia, de algoterapia, de vinoterapia, y las mismas líneas, así, vino, chocolate, algoterapia, para facial. Si ustedes las quieren adquirir y empezar a brindar este servicio de exfoliación corporal para hidratación prebronceado, lo pueden empezar a hacer y pedirle, pues, la cotización a sus asesoras. Doctora Karen Perreras, ¿qué tal? El kit para corporal tiene un valor de 45 dólares y los faciales están entre los 35 y 40 dólares también. Luego, esta mascarilla también la retiro con una toallita caliente y para finalizar, vuelvo a colocar unas gotitas de aceite de uva o, en todo caso, aceite de naranja, podría ser, si lo que tienen a la mano. aceite de chocolate porque el kit les viene con absolutamente todo, déjenme decirles, les incluye y ahora mismo se los voy a mostrar qué les parece. Vámonos acá un ratito. Estamos acá en Urdeza, ubicados en Avenida Las Monjas, número 308 y calle Cuarta. Déjenme les enseño los kits para que ustedes igual sepan qué es lo que van a adquirir. Tenemos el kit de algoterapia corporal que tiene un valor de 45 dólares. Les incluye, obviamente, el scrub que estábamos utilizando, la mascarilla, el aceite para masaje y también, si quieren utilizarlo para mejorar la celulitis, la apariencia de piel de naranja en piernas, pues les viene con un cremijel corporal de algas marinas. Esta sesión, si es un peeling completo y corporal, estaría costando 40, 45 dólares y si es localizado de 20 a 25. Vinoterapia también les viene con su aceite, su mascarilla, crema hidratante, tenemos acá el facial y nuestro kit de chocoterapia. ¿Sí? No hacemos envíos internacionales por el momento debido a la pandemia, pues estamos un poco frenados, pero sí, sí estamos igual haciendo envíos a nivel nacional, a diferentes provincias, así que si ustedes desean adquirirlos, pueden comunicarse con nuestras asesoras para obtenerlo, ¿no? Para que se lo puedan enviar. El de vinoterapia facial también es súper bueno, miren que tiene su tónico, su scrub, su crema, su mascarilla. Para pieles maduras que desean renovar la piel, que desean tener una piel libre de impurezas, de células muertas, pues esto es ideal. Ustedes saben que uno se exfolia la carita, se hace todo en la cara, pero en el cuerpo casi uno se olvida, entonces qué mejor que dar ese servicio adicional para lograr unificar el tono en la piel. ¿Sí? Tiene al menos unas 25 a 30 aplicaciones porque se utiliza súper poco el producto, como ustedes vieron yo utilicé poco y me alcanzó perfectamente para toda la zona. Espero que les haya gustado y verlas muy pronto también aquí, estamos ubicados en Urdeza, Avenida Las Monjas, número 308 y calle Cuarta. Las esperamos.